Saludos cordiales, que guapo es algo hoy, hombre. A todos, amigos y amigas, que buenas noches, que estamos encantados. Que la primavera está llegando, que estáis todos deseando. Me ponen aquí esos palitos de incienso, que lo han copiado de El Loco de la Colina. Y yo le digo que es que no sé si el humo de los palitos de incienso está permitido o no. Pero bueno, a lo que estamos. Buenas noches, es un placer servir de vínculo entrañable para todas las personas que estéis en vuestras casas. Que desde alguna forma tenéis una ventana a toda la información. Que desde todas las asociaciones, desde todos los movimientos sociales, desde el ayuntamiento, desde todo está en vuestra casa cada lunes. Porque la televisión municipal cumple ese objetivo, el objetivo de informarles a ustedes y de ser un poco el ojo de las personas que no os podéis salir de casa porque estáis enfermos, sois mayores. Que somos los oídos de las personas que, bueno, que de alguna forma tenéis necesidad de saber y de ver cosas y no podéis llegar a verlas. Y eso a todos nos complace y nos llena de satisfacción. El hecho de que, bueno, pues cada día, cada lunes, nos dejéis estar un momentito en vuestros hogares. A ti que cumples años, qué felicidades, qué guapísima estás hoy, ¿eh? Y a todos los amigos y amigas que yo sé que puntual y fielmente todos los lunes conectáis con nosotros porque de alguna forma somos una gran familia, que es lo que es un pueblo, en el que nos juntamos de alguna forma pues todos para informar por una parte de todo para que es una televisión que al ser municipal es del municipio, no del ayuntamiento. El ayuntamiento, pues bueno, pues utiliza la televisión, pero sabéis que está abierta pues a todos los colectivos, asociaciones, peñas, etcétera, porque de alguna forma lo que una televisión debe hacer es ser de todos. Y eso es lo que está en la televisión. Pero hoy, al tanto, porque hoy tenemos un programa muy importante, yo diría que trascendental para el futuro de Marcella. Tan importante son pues cosas físicas que tocamos o vemos como puede ser un polígono industrial maravilloso que inauguramos pues hace poquito tiempo, como ese castillo maravilloso que estamos restaurando y que vosotros estáis viendo poquito a poquito, pero pudiéndolo ver. Pero hay algo más importante que todo eso, que más importante que los bienes materiales es cómo crecen nuestros hijos. ¿Qué educación les estamos dando? ¿Qué formación van a recibir dentro de nuestro colegio? Porque esos, esas cosas que invirtamos, el dinero que invertimos en educación es el dinero que después revierte multiplicado por mil en cada uno de nuestros hijos o de nuestros nietos. Y de eso vamos a hablar hoy. Un poquito de algo que es, para mí, quizás trascendental. En algo pues me queda 25 años de haber sido profesor y haber estado al frente de una aula con alumnos. Pero cuando se desarrollan proyectos tan maravillosos como nos lo van a contar hoy, en el que, de alguna forma, un pueblo como Marcilla va a poder tener la opción importantísima de poder tener un tipo de educación que solamente antes los hijos de los muy ricos podían tener. Pues la señora marquesa, la señora condesa, mandaba a su hijo a Inglaterra o mandaba a su hijo a un colegio privado donde se le daban unas ciertas cosas que hoy nos van a contar aquí. Pero los pobres, las personas de obreros, trabajadores, lo que somos todos, pues nuestros hijos realmente estaban sin esa opción. Y hoy quisiera que tenga aquí a mi amigo, compañero y entrañable persona a la que yo quiero mucho y a la que, bueno, que de alguna forma Marcilla pues gara mucho con que se haya venido de Bilbao a estar aquí con nosotros. Nuestro amigo José Mari, quiero decir, os va a explicar detenidamente, mucho mejor que yo, el contenido de este programa que se basa exclusivamente en algo tan importante que lo pasaremos también este fin de semana para que las personas que hoy por cualquier circunstancia de trabajo o de cualquier historia no hayáis podido escucharlo, pues lo podáis ver, pensar y recapacitar lo que hoy se viene a ofrecer. Tú y ese micro. Bueno, pues buenas noches, lo primero. Efectivamente, como dices, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de formación y eso es invertir en futuro para cualquier país y para cualquier localidad como la nuestra, como Marcilla. Yo estoy aquí como representante de la Asociación de Padres. Está también Santiago Pérez Echarrí, que participará un poquito más tarde. Y también nos acompaña Luis Gonzalo, que es el representante de la empresa MT Formación y Educación, que de alguna manera es la articuladora de todo el muñeco que vamos a contar y a desgranar a continuación. La semana pasada, bueno, pues el Ayuntamiento, la Asociación de Padres y MT participamos en Pamplona en un acto público, una rueda de prensa, ante todos los medios de comunicación de Navarra, televisiones, emisoras de radio y prensa escrita, incluso prensa digital también. Y, bueno, presentamos un proyecto, un proyecto que se denominaba Marcilla in English. Marcilla in English. Es una apuesta muy ambiciosa, no es ningún delirio, como decía alguien o escribía alguien este fin de semana en la sección de cartas del diario de Navarra. No es ningún delirio porque es un proyecto que está muy bien pensado, es un proyecto que apuesta por el futuro, es un proyecto educacional y formativo, y es un proyecto sobre todo necesario, necesario para nuestros jóvenes, necesario para que nuestro pueblo en un par de décadas pueda ser, y en una década, en diez años, pueda ser mucho más competitivo de lo que lo es hoy. Estamos hablando de Marcilla en inglés. Hablamos de un pueblo bilingüe, bueno, lo tenemos que denominar de alguna manera, de alguna manera hay que venderlo también, cara al exterior. Es un proyecto que algunos, los más mayores, lo han vinculado con el Marcilla City Ciudad del Petróleo, en la época de los americanos por aquí, y el bar Kansas, etc. Bueno, pues la verdad es que aquello que fue un proyecto que se vio que no tenía futuro, pues de alguna manera nos tenemos que desmarcar de él. Lo que tenemos que hablar es de Marcilla en inglés, porque nuestros jóvenes tienen que empezar a aprender a hablar en inglés. Son muy pocos los que en estos momentos lo hacen, tenemos jóvenes por ahí, por Irlanda, tenemos jóvenes marcilleses por Estados Unidos, tenemos jóvenes por Francia, por Alemania, tenemos jóvenes en Inglaterra. Ahora queremos tener jóvenes que hablen inglés en Marcilla, que no tengan que salir al exterior para aprender, que tengan la oportunidad de aprenderlo aquí, que tengan la oportunidad de aprenderlo en la propia escuela, en el propio instituto, porque, bueno, pues tenemos que valorar, lo primero que tenemos que valorar es que somos un pueblo muy pequeño, somos una comunidad de 2.500 o 2.700 habitantes casi, y tenemos 1.200 estudiantes en estos momentos, y vamos a tener algunos más cuando empiece a funcionar el colegio de 0 a 3. Eso es una inmensidad. Estamos hablando del 50% de la población, aunque vengan de fuera, es población estudiantil, y eso es una maravilla. Eso cuando lo contamos fuera, pues parece increíble, y casi hay que repetir dos y tres veces las cifras, porque eso es algo, un dato muy desconocido, y que de alguna manera en Marcilla tenemos que empezar a interiorizar, porque tener una escuela como la que tenemos, a pesar de las carencias y de que sabemos que necesita más aulas y que tenemos que ampliarla, y tener un instituto como el que tenemos, pues yo creo que vamos a empezar a valorarlo a partir de ahora. Alguien me decía que el Instituto de Marcilla empezaba a dar los réditos ahora que han pasado 40, 30 años, desde que nuestros primeros jóvenes en aquella época, los que hoy ya tienen 50 años, empezaron a estudiar, y hoy resulta que aquellos jóvenes, estudiantes, prometedores, pues están de directivos en las empresas, están como jefes de negociado en los departamentos del gobierno de Navarra, algunos trabajando en multinacionales, en Madrid o en Barcelona, y de alguna manera todos esos marcilleses que están fuera, pues se pueden convertir en embajadores de Marcilla. Los tenemos que aprovechar, eso es un capital humano, un capital intelectual que no podemos perder a pesar de que están fuera, y precisamente el hecho de que están fuera lo tenemos que aprovechar para poner en marcha proyectos como este, como el Marcilla y Ninglis, y también otros, también para aprovechar, para que vendan los productos que fabrican nuestras empresas en el polígono, o, yo qué sé, proyectos culturales de todo tipo, de las asociaciones más variopintas, que tenemos muchas, entonces ese capital humano que tenemos que aprovechar que viene de la época del instituto, lo tenemos que aprovechar mucho más con el capital que actualmente está en el instituto, con el capital que viene ahora al 0 a 3, o con esas personas, esos niños pequeños que van a entrar en septiembre al colegio. A todos ellos les tenemos que dar oportunidades, y oportunidades no solo de que aprendan informática, no solo de que aprendan literatura y lengua, que eso lo van a hacer, y tenemos un profesorado magnífico que les va a enseñar muy bien. Pero además tenemos que enseñarles idiomas, y bueno, pues para eso esas tres patas, el ayuntamiento, la asociación de padres, y MT Formación y Educación, la empresa que está ahora mismo gestionando el monasterio de la Virgen Blanca, el monasterio de los padres agustinos, pues nos hemos planteado un proyecto que consiste en que nuestros chavales puedan estudiar inglés todos los días, cuando salen a las 5 de la tarde, pero estudiar inglés con un método diferente, con un método formativo, educativo y lúdico, en el que, bueno, pues a un crío no le puedes meter entonces gramática, pero sí le puedes poner una película, o le puedes enseñar a que juegue al baloncesto o al fútbol, o vea baloncesto y fútbol en inglés. Estamos planteando que nuestros jóvenes puedan ir a Inglaterra y pueda haber intercambios con un pueblo inglés, que también alberga un convento de los padres agustinos, es decir, no vamos a mandar a nuestros niños, como en los programas Erasmus, a verlas venir, a ver qué les toca, qué familia les toca, y si hay suerte, pues todos contentos, y si no, pues que no vuelva a Inglaterra. Y vamos a poner en marcha un programa de actividades de lo más variado. Eso con campamentos, con campamentos como el que vamos a poner en marcha ahora en Semana Santa, otros de inmersión lingüística que se van a programar para el verano, y otras actividades formativas dirigidas a padres y también a profesores, para que de alguna manera interioricen la enseñanza en inglés también. ¿Por qué el inglés? Pues porque el inglés es lengua de futuro, también el español, pero es que el español ya lo hablamos. Cuando vuelvo a recordar la carta del diario de Navarra que decía que de alguna manera estábamos menospreciando el idioma castellano, el idioma español. El idioma español es nuestro idioma, no lo podemos menospreciar, lo tenemos, lo mamamos desde la cuna, desde que nacemos, y lo desarrollamos a lo largo de nuestro crecimiento. Entonces, ese ya lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es empezar a hablar en inglés, y no porque vayamos a hablar en casa en inglés, en la interioridad, en la familia, es que vamos a tener que hablar inglés cuando nos llaman para recepcionar mercancía en un almacén. Vamos a tener que hablar inglés para entender la tecnología implantada en la maquinaria de nuestros talleres. Vamos a tener que hablar inglés para vender verdura al exterior. Y vamos a tener que hablar inglés para recibir información a través de la CNN. Y yo qué sé, el inglés va a ser necesario, pero muy necesario, y más en una economía globalizada, en una sociedad tan globalizada como la de ahora. De alguna manera, ese es un poco el proyecto, o lo que quiero hacer es una presentación. Vamos a profundizar en la segunda parte cuando participen Luis y Santi, y de alguna manera dibujar un poco la necesidad, o por qué damos esta respuesta ante lo que creemos que es una demanda y que es una necesidad para nuestro pueblo. A mí me dejáis asombrado del hecho de que en un pueblo tan pequeñito como en Marcilla, esas inquietudes, esos movimientos, preocupándonos de algo tan importante, porque hoy uno puede ser ingeniero, pero si no es cuestión de que decimos, bueno, pues ya estudian inglés en el instituto. O sea, ninguno de los que hemos estudiado inglés en el instituto ni en la escuela, o sea, cuando vamos a Inglaterra, difícilmente no se entiende cuando decimos un vaso de agua en inglés, porque una cosa es estudiar inglés, bueno, pues el inglés normal, académico, por decirlo de alguna forma, que se refleja en una puntuación de notas, y otra cosa es, cuando uno va a Inglaterra, que el inglés que él sabe, le sirve para entender a los ingleses y para poder él participar en una conversación en inglés. O sea, estamos hablando de un bilingüismo que, bueno, pues para sí quisieran, y seríamos la envidia, o seremos, no seríamos. Vamos a quitar el condicional y vamos a poner, y seremos la envidia.